Elon Musk está listo para enviar mil de sus drones Chasla a Ucrania para luchar contra Rusia. Elon sigue apoyando a Ucrania. Su genio técnico desarrolla armas para el ejército de los Estados Unidos. Cuando se trata de armas, Estados Unidos no escatima dinero. ¿Realmente Elon Musk envió drones mil para que Ucrania pueda ganar el conflicto geopolítico? Los drones estarán conectados a la Internet satelital de Starlink. ¿Rusia tiene posibilidades? Chasla, que es conocida por producir autos eléctricos, también tiene una startup llamada Chasla Drone. Estos no son drones civiles comunes, y un producto y fabricante innovador en toda regla promete que con la llegada de drones de Elon Musk al mercado de consumo, la era de los vuelos no tripulados a corto plazo terminará. Pero ahora, debido a la situación con Ucrania, Elon Musk decide que estos drones pueden usarse con fines militares. Pero hay información de que el Pentágono ha asignado una cantidad considerable del presupuesto estatal para esta tecnología y esta tecnología ya se está preparando para ser entregada a Ucrania o ya está allí y ayuda al ejército ucraniano a destruir el equipo militar del enemigo. Chasla Drone recibirá un circuito de potencia no distribuido, que consta de solo dos rotores, pero a juzgar por su tamaño, esto será suficiente. Los tornillos en sí tendrán dos modos de ubicación, vertical y horizontal, y esto a su vez dependerá de los objetivos que persigue el piloto. Por ejemplo, si se trata de una fotografía panorámica de alta calidad, los tornillos tomarán una posición vertical, donde, en paralelo, el modo de vuelo cambiará a uno más suave y medido. Si el piloto quiere vuelos de alta velocidad, los tornillos ya tomarán una posición horizontal, y el modo de vuelo cambiará a uno más dinámico. ¿Y el horario de trabajo? Después de todo, esos drones que ahora existen no pueden estar en vuelo durante mucho tiempo. Chasla tiene muchos años de experiencia en el sector automotriz. Ya se sabe que el Drone recibirá un lión, batería de iones de litio, PowerCell, con una capacidad de 10.000 mA. El tiempo de vuelo con tal carga será un récord para un Drone de consumo de 60 minutos. No menos brillante será el tiempo de carga, será de solo 20 minutos. Esto ayudará a las tropas ucranianas a realizar un reconocimiento más detallado del terreno. A bordo del Chasla Drone se instalará una cámara de 30 megapíxeles que admite varios modos de grabación de video hasta 4K. Los drones Chasla son una reinterpretación única en la industria de los drones. El diseño incluye dos hélices independientes que ajustan la posición vertical y horizontal del Drone. También cambian al modo Fleet. Esta solución permite un control adicional de la estabilidad y amplía las capacidades del modo de disparo de video, lo que permite su uso durante los combates. Alejándose de los modelos habituales de Quad Captors, podemos decir con seguridad que los drones Chasla nos presentaron una nueva herramienta de vuelo. El fundador de SpaceX y CEO de Chasla, Elon Musk, dijo a los pilotos de la Fuerza Aérea de los EE. La era de los combatientes ha pasado. El futuro está en los drones de combate. Aunque no es el futuro que espero, será así, dijo Musk, hablando con pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el simposio de aviación militar en Orlando. El multimillonario está seguro de que si, por ejemplo, el F-35 tiene un competidor en forma de un avión no tripulado de combate similar en características, no dejará ninguna oportunidad para el caza estadounidense más moderno y caro. Tesla, liderado por Musk, está desarrollando activamente vehículos eléctricos no tripulados. Los producidos por la compañía ahora ya tienen la función de piloto automático. Hay dos razones por las que el desarrollo de estas tecnologías se considera el más importante. Primero, reducirá el número de bajas militares durante las batallas, porque si una persona no participa en una batalla, no puede morir en ella. En segundo lugar, las máquinas son potencialmente más eficientes que los humanos porque nunca se cansan y toman decisiones sobre las emociones. Tales ventajas hacen que el equipo militar autónomo sea indispensable en futuras guerras. De particular importancia es la aviación independiente, capaz de realizar incursiones y otras operaciones de combate sin la ayuda de un piloto. ¿Por qué son tan importantes los aviones? Bueno, en primer lugar, la aviación es capaz de transferir rápidamente grupos militares operativos de una parte de la zona de guerra a otra. En segundo lugar, es capaz de destruir equipos militares terrestres y, en tercer lugar, solo puede causar daños a gran escala a la infraestructura enemiga y más. Sin embargo, los aviones modernos no están exentos de inconvenientes, principalmente debido al hecho de que los aviones son controlados por una persona. Los drones pueden superar estas deficiencias. No hay nadie en la cabina del avión no tripulado. El operador controla la máquina desde el centro de tierra, estando a decenas, cientos e incluso miles de kilómetros del propio avión no tripulado. Esto evita el sacrificio humano. Además, si un avión no tripulado está equipado con inteligencia artificial, se convierte en un arma de guerra muy efectiva. La tarea principal de los drones militares es el reconocimiento y la vigilancia aérea. Los drones patrullan libremente el terreno, protegen las rutas, pueden trabajar como observadores y observadores de incendios. Esto se logra debido a otra ventaja de los drones, sus dimensiones. El tamaño de uno de los scouts más pequeños, la avispa americana, mide solo 33 centímetros de largo y pesa 200 g fue adoptado en 2008. Veamos qué otras ventajas tienen. Primero, el piloto no corre el riesgo de ser atrapado. El Estado no salvará a su ciudadano de su cautiverio, lo que por razones políticas puede ser difícil y no siempre factible. En segundo lugar, la pérdida de aviones no tripulados no es tan aterradora como la pérdida de aviones de combate. Son casi 20 veces más baratos que un caza real. 5 o 6 millones de dólares contra 100 millones de dólares para el moderno F-35 estadounidense. Además, necesitamos agregar el costo de la capacitación del piloto de alta calidad. En un país europeo típico, el entrenamiento de un piloto de avión militar cuesta entre 3,4 y 7,8 millones de dólares y lleva entre 7 y 12 años. Mientras que el Estado paga 200 pesos, 000 por las habilidades del operador de drones. Y estudia todo el año. En tercer lugar, ahorro de energía y combustible. La estancia en el aire de un avión no tripulado de altitud media puede ser muy larga, más de un día. Los aviones no tripulados turboreactores a velocidades inferiores a 200 kilómetros por hora consumen relativamente poco combustible. Llegan al lugar correcto por más tiempo que el luchador, pero exploran más a fondo que él. La necesidad de desarrollar tales tecnologías fue una de las primeras en el mundo entendida por Elon Musk. Es por eso que su compañía Tesla ha estado desarrollando activamente su propio sistema de inteligencia artificial durante varios años. En este campo, los desarrolladores de la compañía multimillonaria estadounidense han logrado grandes avances. Por ejemplo, planean incorporar inteligencia artificial en sus automóviles y así crear la primera serie masiva de autos, autónomos en el mercado mundial. Por supuesto, muchos tienen una pregunta razonable. ¿Puede Elon Musk comenzar a cooperar con el ejército de los Estados Unidos para ayudar a su país a dominar nuevas armas lo más rápido posible? En 2020, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en el campo de los drones militares, pero el mercado mundial ha agregado participantes activos que están reduciendo la brecha que existía hace unos años. Esto es principalmente China y Turquía. Israel, que ocupó posiciones de liderazgo hasta 2015, también mantiene una alta actividad en el mercado internacional de drones militares. En 2015-2016, se cree que Estados Unidos es el líder mundial en el desarrollo, producción y uso de drones militares. En operación en los Estados Unidos, 11.000 es de UAV en su mayoría de tipo de reconocimiento, pero también hay vehículos multiusos, máquinas de ataque. Hoy en día, la mayoría de los drones militares estadounidenses están diseñados para ser utilizados contra países que no tienen defensa aérea o después de que la defensa aérea sea suprimida. El desarrollo de drones supersónicos, que estarán mejor protegidos de los ataques de defensa aérea, se suspendió en 2016. En la actualidad, los vehículos aéreos no tripulados para diversos fines se han generalizado en las Fuerzas Armadas estadounidenses y desempeñan un papel importante en la guerra contra el terror, declarada por el liderazgo de los Estados Unidos. Es natural que el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos haya adoptado varios tipos de UAV de clase media y ligera para realizar tareas de reconocimiento, observación y designación de objetivos, así como para realizar ataques puntuales. Al mismo tiempo, el número de drones en el MTR de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aumenta constantemente y se forman nuevos escuadrones. El principal vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque a disposición del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en este momento es el MQ-9 Ariper, adoptado en 2008. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAID decidió en julio de 2021 llevar a cabo un experimento en el que un cazatripulado y un avión no tripulado Taslo bajo el control de un sistema de inteligencia artificial lucharon en combate aéreo. La prueba fue bastante exitosa y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pensó en lanzar su propio programa para introducir vehículos aéreos no tripulados con inteligencia artificial en la aviación. Elon Musk y sus compañías son ideales para estas tareas. Ya hemos dicho que Taslo tiene una enorme capacidad industrial, lo que hace que esta compañía sea un candidato ideal para producir este tipo de equipo militar. Además, el propio Elon Musk también considera que esta área es muy prometedora. Algunos expertos militares creen que el éxito del ejército ucraniano en este conflicto se debe en gran parte a la ayuda de Elon Musk. Estos drones de combate son los mejores de su tipo. ¿Qué opinas de esto? Deja tu opinión en los comentarios debajo del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!